El paro agrario ha disminuido la movilización de pasajeros entre los departamentos de Nariño, Antioquia, Huila y Cauca. También ha afectado el transporte de mercancías y alimentos en esta zona del país. Las rutas más afectadas por el paro agrario para el transporte de pasajeros son Ipiales-Pasto, Ipiales-Tumaco y Pasto-Cali. También Cali-Buenaventura, Medellín-Costa Atlántica y Medellín-Quibdó. La verdad es que hay una disminución en las regiones como en el Huila, como en el Cauca, en Nariño, en el Valle y en Antioquia de cerca del 20% en el número de salidas de vehículos y despacho de vehículos. 1.793 vehículos están paralizados, 18.000 pasajeros sin movilizar, generando pérdidas por 537 millones de pesos. Es que se den las garantías plenas para que el transporte intermunicipal pueda prestar los servicios con los amparos de las pólizas que el gobierno nos da por daños parciales como los daños que se están presentando a los vehículos. En Nariño y Cauca el transporte de alimentos ha disminuido. Ya se están viendo afectaciones en el puerto de Buenaventura y en algunas ciudades del departamento del Cauca, donde ya se nota escasez, sobre todo escasez de productos primarios y de productos agrícolas. Diariamente en Nariño ingresan 20 toneladas de papa. A raíz del paro se están recibiendo 8 toneladas.